No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Yo te vi en un video meneándote sweet Tú andas bailando dembow por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean Con sus amigas en la pista se menean Cuando escucha el ritmo, se menea A ella no le importa quien la vea Sea un gánster o sea de la DEA El hombre que la vea solo se va a ver Sea canso de la canela, ahora quiere el perreo Cero habladera, puro traquetero Está hablando mucho, eso le da mareo Contra la pared, ella quiere baturreo Y te dice Ahí, ahí, ahí Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Ahí, ahí, ahí Se da la media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Y andas bien un video meneándote sweet Tú andas bailando dembow por ahí Y se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Y se menean, se menean Con sus amigas en la pista se menean Lo baila suavecito, ella baja hasta el piso Esa loca no quiere compromiso Ella quiere un tipo que sea bien liso Como yo Y la ponga a quería contra el piso Ella es una dura, es una bacana Ella no pelea si no le dan la bucana No puede tocarla si ella no le da la gana Y si le pone la mano en tu cara Ella dice Ahí, ahí, ahí Se gala media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina Ahí, ahí, ahí Se gala media vuelta y se agacha bien sweet Ahí, ahí, ahí Bobelina, Bobelina, Bobelina No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando dembow por ahí Y andas bien un video meneándote sweet Y tú andas bailando dembow por ahí Y se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Wey, this is Mr. Sightland Sight Mr. Bumbo Matando cualquier combo ¿Qué dice Chris H? Patron Music See my ladies around the world Come on Bow